Hola Specubers, el día de hoy les voy a enseñar cómo tensionar y lubricar todas las partes de su cubo para que esté listo para futuras competencias. Y empezamos ya. Primero que nada, acá ya tenemos un cubo ya bastante usado, ya no gira bien, como escuchan se traba, ya no fluye como antes. ¿Ves? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es hacerle un setup, un mantenimiento para dejarlo listo para practicar. Lo primero que yo hago es básicamente separar todas las piezas, saco primero una arista y de ahí sacamos el resto de las piezas. Ya pueden ver, no sé, tiene pelitos, tiene cosas, cosas que siempre le entran al cubo, por el mismo ambiente el aire trae cosas sucias y se le van pegando. El lubricante también, por ejemplo acá tenemos, acá había un cabello creo, acá está. ¿Ven? Un pelito de un gato tal vez. Un montón de cosas y por eso hay que estar manteniendo bien limpios nuestros cubos. Una vez que ya tenemos de asamblear las piezas, lo primero que vamos a hacer es agarrar cualquier elemento que absorba, cualquier elemento absorbente. Yo tengo acá papel higiénico o papel de toalla. Y lo vamos a pasar a resolver las piezas. Así tenemos que limpiarlo al punto que no tenga ninguna superficie brillosa o muy reflectante para saber que ya no queda rastro de lubricante o suciedad alguna. Si esto no funciona, yo lo que os recomiendo es agarrar un cepillo que obviamente no uses y pasarlo por las zonas donde no llegue el papel higiénico. Pero como este es un weilon, sí puedo llegar a toda la superficie simplemente con mi mano. Acá también podemos ver... No sé si se puede ver. Acá como pueden ver queda como liso, no tienen ningún rastro de algo líquido o algún sobrante de lubricante. Ahí es cuando sabemos que la pieza ya está limpia. Seguimos haciéndolo en todas las piezas. Y luego de esto vamos a pasar a limpiar el core. Para que aprendas, me enrolla porque tú nunca limpias tu cubo, lo limpio yo. Ahora para limpiar el core, vamos a realizar un procedimiento similar. Vamos a desarmarlo. Este es un WRM, por eso tiene este sistema tan raro. Me dirán, ¿para qué limpias el core? Bueno, la verdad es que si uno lubrica su core, como pueden ver, llega el lubricante con el polvo que agarra. Porque el polvo llega a todos lados, chicos, créanme. Se forman estas líneas negras. Acá pueden verla y esto es lo que a veces lentea un poco el giro. Puede ser mínimo, pero en realidad cuando uno practica siempre es mejor tenerlo todo en el mejor estado posible. Y por supuesto por los laterales también se llena de lubricante ya espeso porque se pega con el polvo. Acá está, lo limpiamos. Ya si es más profundo, les recomiendo usar otra herramienta. Un hisopo o algo por el estilo que les permita llegar a zonas más difíciles. Luego también el tornillo es una de las zonas que más se sucia, es la cabeza. Como podemos ver acá. Porque de todo el tornillo es la parte que más tiene contacto con el cubo. El resorte si quieren. Y bueno, este que tiene sistema dual, también lo podemos limpiar un poco. Luego hacemos lo mismo con todas las piezas. Y ahora pasamos a lubricar. Una vez que terminamos de limpiar. Pasamos a lubricar todas las superficies de contacto. O sea, básicamente eso sí es lubricar. Echar el aceite, en este caso silicona, alrededor de la superficie de contacto. Para que las piezas básicamente resbalen entre ellas y el cubo adquiere mayor velocidad. Yo voy a usar este Speed Core, tengo yo botellita chiquita. Vamos a echar un poco en el resorte. Soy una brujas. Echamos en el tornillo. El tornillo tiene que estar limpio por si acaso. Y en la cabeza. Y también, acá en esta parte. Básicamente todo lo que se toque y gire, tiene que estar lubricado. Una vez que ya tenemos todas las superficies, ensamblamos correctamente. Y luego, lo re-ensamblamos. Bueno, lo tornillamos. Una vez que ya tenemos este listo, pasamos a hacer lo mismo con las otras cinco caras. Antes de poner la última arista de la segundo nivel, la vamos a dejar afuera y vamos a proceder a ensamblar el resto de la capa superior. Una vez que llegamos a esta zona, donde nos faltan algunas piezas, agarramos el Speed Lover. Yo en este caso ya tengo uno abierto. Y lo pasamos a echar en las superficies de contacto de toda esta arista de acá. De toda esta esquina, perdón. Desde la base, que cubra toda la pieza. Y un poco, yo siempre echo en estas dos aristas de acá. Y ahí termino de ensamblar. Una vez que ya tenemos esto, pues le damos vueltas para que se esparce el lubricante. Ahorita está un poquito espeso. Si sienten que le falta, pues le echan más simplemente en algún lugar. Y ahora, nuestro cubo ya está. Ya está suave. Pueden escuchar también por el sonido que está lubricado. Ya está listo para competir. Como pueden ver, no hay bloqueos. Todo muy fluido. Y así es como debe estar nuestro cubo. Listo. Bueno, Speed Lover, eso ha sido todo por hoy. Del mantenimiento del cubo. Y de cómo usar ambos lubricantes. El Speed Coren para la parte interior. Y el Speed Lover. Para las capas de las piezas. Además, el Speed Coren también sirve para, básicamente, reducir la velocidad del cubo. Por si lo sienten demasiado rápido. Unas gotas de este van a hacer que se sienta más lento. Y este es para suavizar las capas. Y también aumenta un poco la velocidad. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like. Por acá les vamos a recomendar dos videos más. Y nos vemos en otro video. Chao. 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 Chao.